El gerente del proyecto de refuerzo suroccidental de energías Bogotá, Rodrigo Hernández, explica las ventajas de este proyecto de transmisión de energía eléctrica que se ejecuta en los departamentos de Antioquia, Rinseralda, Caldas y Valle del Cauca. El proyecto tendrá una longitud de 426 kilómetros aproximadamente. Dada su longitud y los puntos fijos de conexión que son las subestaciones, se dividió en tres tramos de líneas. El primer tramo de línea comprende la conexión entre la subestación Medellín en Antioquia hasta la subestación La Virginia en Pereira, Rinseralda. Tendrá una longitud de 178 kilómetros de línea. El segundo tramo conecta la subestación La Virginia en Pereira con la subestación Alferes en Cali, Valle del Cauca. Este tendrá una longitud de 210 kilómetros aproximadamente. El último tramo, el más corto, de 38 kilómetros, conecta la subestación Alferes en Cali con la subestación San Marcos en Jumbo, Valle del Cauca. Actualmente la región suroccidental no es capaz de satisfacer la demanda de la propia región. ¿Qué es esto? Las plantas que tenemos de generación en nuestra región suroccidental no son capaces de generar todo lo que requiere para poder satisfacer a todos los comercios, a todos los ciudadanos, a todas las industrias, los hospitales, etc. En ese orden de ideas, lo que se hace es traer energía de otras regiones del país. Por ejemplo, la región de Antioquia tiene la característica de que puede producir más energía de la que consume. A través del sistema interconectado nacional, que son unas autopistas, unas vías, vamos a conectar las regiones y garantizar que la energía que no podemos producir en esta región la podamos traer de otras regiones de nuestro mismo país y así todos tener la energía que necesitamos. Yo quiero mandar un mensaje a la comunidad de que este tipo de proyectos, si bien es cierto como todo proyecto genera algunos impactos, sus impactos son los menos posibles y en la licencia están contenidas todas las medidas de manejo que buscan evitar, compensar o mitigar estos impactos que puedan generarse. Es importante mencionar que este tramo que estamos mencionando del municipio de Palmira representa aproximadamente el 4% del todo el proyecto. Es decir, estamos hablando de alrededor de 17 kilómetros, de 426 kilómetros de línea, los cuales no hemos podido acceder. Es una franja pequeña del proyecto, importante desde luego caracterizarla desde el punto de vista ambiental, pero esa es la razón por la que la licencia en este momento está en una etapa que aún no tenemos la licencia ambiental. Gracias. Gracias.